En la Administración de Servicios desde el principio de año hemos estado informando a todos los usuarios y usuarias venezolanos o venezolanas sobre el tema de la situación de las líneas aéreas, el aumento, el incremento de los pasajes, el tema de los servicios. Hemos planteado cómo los servicios se ven afectados también, cómo se han visto afectados por parte de las líneas aéreas, cómo ha habido un detrimento en lo que son los servicios. Cuando hablamos de los servicios, el hecho de la maleta, el hecho de la comida, el trato de que te cambien de una puerta para otra sin previo aviso. Entonces, tipo de situaciones que afectan en lo que es el servicio de la línea aérea. Eso lo hemos estado trabajando desde el principio de este año y hemos hecho algunas denuncias. En este caso, se presentó el tema de Delta Airlines. ¿Debe Delta responder a los pasajeros, a todos los pasajeros, por igual? Delta tiene un compromiso que adquirió a través de un convenio bilateral con el gobierno venezolano. Y bueno, tiene que ver el gobierno venezolano, en este caso el INAC, que es el organismo que le compete para supervisión de este contrato, pues exigir a Delta el cumplimiento de esto. Fíjate que, por ejemplo, cuando se fue a Canadá, ellos tenían unos compromisos adquiridos previamente con unos pasajeros y tuvieron que resolverle el tema de esos pasajeros. Pues se fueron, pero se fueron. ¿En cuánto tiempo se resolvió ese problema a los pasajeros? En 30 días. En 30 días. Ese es el plazo. Ese es el plazo. Y es importante reiterarle también a las personas hacer sus denuncias antes de que se cumpla este plazo. Es correcto. Cualquier venezolano, nosotros ya hemos recibido varias denuncias en la Comisión de Administración y Servicios. La Comisión de Administración y Servicios está a la orden de todos los venezolanos, de todas las venezolanas, de todos los pasajeros también, inclusive extranjeros, que estén en esta situación, que estén en Venezuela, que estén en este tema con esta línea aérea, pues pueden dirigirse a la Comisión de Administración y Servicios, piso 7 de la Asamblea Nacional, o pueden enviar, pues, nos pueden escribir por el Twitter, arroba mi Twitter personal, que es arroba Claudio R. Faría, o al Twitter de la Comisión, que es arroba Caricer, arroba Caricer, que es el Twitter de la Comisión de Administración y Servicios. Por esa vía, pues, pueden hacer llegar sus planteamientos, sus quejas, sus reclamos, sus aportes. Y, bueno, nosotros con todo gusto, pues, estaremos orientando. Ya hemos recibido alrededor de 651 casos en el tema de casos puntuales de Delta, o hemos estado tramitando con el INAC. El INAC ha estado, pues, ya hizo un llamado a atención a Delta. Delta debe resarcir los daños a los venezolanos. Cuando digamos resarcir, no estamos hablando de devolver el dinero. Tiene que conseguirle el pasaje para que estas personas, pues, puedan trasladarse sin un tipo de inconveniente en tiempo real al destino donde se desee. ¿Cuáles son las acciones que va a tomar esta Comisión de la Asamblea Nacional en caso de que no haya respuesta de Delta Airlines? Bueno, nosotros tenemos el compromiso de acompañar a todos los venezolanos. Ahora, en otros casos también se está tomando parte. Vemos reclamos incluso de nuestros usuarios de Twitter del caso de la aerolínea DAE, por ejemplo, que ya lleva más de un año de haber sido el conflicto en el cual no estaban autorizadas esta aerolínea para efectuar los vuelos y, por supuesto, dejó varados a muchos usuarios. ¿Qué respuesta se le da a ellos que todavía tienen más de un año en esta situación? El tema de DAE está en los tribunales. Son los tribunales competentes que tienen que ya decidir. Hay un compromiso de esta línea aérea, hay un contrato de una violación a ese contrato y debe actuarse con diligencia. En este caso, los tribunales, hacemos el llamado a los tribunales para que terminen de sentenciar sobre este tema, para que se termine de declarar esta situación. Ahora, fíjate, el tema de las líneas aéreas son temas, inclusive, que escapan al tema nacional. Por ejemplo, podemos hablar ahorita de TAP. Ayer me llamaba una gente que estaba embarazada en el aeropuerto porque la línea aérea TAP lo dejó, pues, ¿no? Pero ese es un caso muy particular. Estamos hablando de aerolíneas. Obedece a una huelga. Obedece a una huelga. Obedece a esta presta servicio aquí en Venezuela. ¿Bien? Correcto. De aquí a Portugal. Y fíjate, esa línea aérea. Hablamos del caso particular que es internacional. Pero el conflicto de las divisas en Venezuela es el que más nos compete. O que se encuentra, digamos, más en competencia del gobierno nacional. El tema de las líneas aéreas no es solamente un tema de las divisas. Porque tú puedes viajar al exterior y tú puedes preguntarle a los pasajeros de otros países ¿cuál es la situación con las líneas aéreas? Porque hay una falta de servicio por parte de las líneas aéreas. Y yo creo que esto es muy importante porque no existe como ese compromiso con el viajero. Se ofrece un mal servicio, un servicio deficiente. ¿Por qué se está presentando esta situación? Es cultura del viajero, es falta de interés porque existe una transacción comercial en la cual la aerolínea se ve beneficiada. Entonces, ¿por qué no ofrece un buen servicio? Fíjate, estas líneas aéreas, todas son internacionales. En su gran mayoría es europeas, otras norteamericanas. Y tienen problemas en sus países de origen. Para nadie es mentira la situación que vive Europa, que afecta de una manera u otra. Y explicaba el tema de TAP. TAP dejó unas personas paradas aquí por una huelga. De sus pilotos. Eso nos afecta a nosotros, pero no nos afecta nada más a nosotros. Lo sentimos acá y lo vemos acá. Pero no es un tema que tenga que ver con las divisas. No es un tema que tenga que ver. Es un tema internacional que afecta a todas las líneas aéreas. El tema de los servicios a las líneas aéreas obedece a la decadencia que han venido teniendo estas líneas aéreas que no se han ajustado a las nuevas exigencias de los pasajeros, al crecimiento de los pasajeros. Y en este caso nosotros tenemos que ser más exigentes. Ya para finalizar, ¿qué se le dice a los venezolanos que presentan estos casos? Pero nosotros tenemos que ser más exigentes como venezolanos, como pasajeros, que estamos cancelando un pasaje. Y en este caso el INAC, que es el organismo que rige este tema, tiene que ser bien exigente en este tema y exigir a las líneas aéreas para un mejor servicio. ¿Quién vigila que el INAC sea exigente en este tema? Todos los venezolanos, y en este caso nosotros, desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Administración y Servicios, hemos venido haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo con todo gusto. Muchísimas gracias, diputado Claudio Faría.